descontento e indignación por desplante de la ministra de trabajo en el senado la ministra gloria enero amires estaba citada para dar explicaciones de la ejecución presupuestal de su cartera donde apenas se han ejecutado 2.570 de cada 10.000 congresistas amenazaron hasta conmoción de censura en su contra este martes la comisión tercera del senado justamente la encargada de hacienda y crédito público así como impuestos y contribuciones y todo un debate de control político a varias carteras del gobierno de gustavo petro ante su baja ejecución presupuestal si bien muy puntuales llegaron algunos ministros no dejó de causar descontento y molestia la ausencia de la titular de una de las carteras más rezagadas la ministra de trabajo gloria enero amires según argumentó la funcionaria a través de una excusa que fue leída en medio de la sesión optó por no acudir debido a que se encuentra preparando la rendición de cuentas del sector y entidades escritas eso sí dijo que bien podría agendarla el 22 de agosto las razones no calaron bien en varios integrantes de esta célula legislativa comenzando nada menos por su presidente el senador el fraín cepeda quien también es el mandamás del partido conservador con el que el petrismo trata de hacer las paces tras las fracturas que dejó el trámite de la reforma a la salud y que llevaron a que los godos dieran un paso al costado de la bancada de gobierno y se declararan en independencia considero la excusa como no valia nuestra ley quinta que regula el funcionamiento del congreso es clara tienen preferencia las citaciones al congreso además me llama mucho la atención que ella se auto imponga la siguiente fecha en la que podrá asistir dentro de 15 días reclamó el congresista quien destacó que pese a sus ocupaciones a recintos se asistieron los ministros de hacienda deporte y transporte ricardo bonilla astrid rodríguez y william camargo respectivamente fue tal la molestia que los senadores votaron por no aceptar la excusa el resultado fue nueve votos a favor de negarla y apenas tres en respaldo inclusive algunos como el senador mauricio gómez del partido liberal instaron a compulsa copias a la procuraduría por la actuación de ramírez mientras que otros alertaron que su ausencia abre el camino para que sea citada a una moción de censura no puede ser que se nos auto impongan fechas de comparecencia máxime cuando esa cartera es una de las que está en mayor estado crítico y veo la poca atención que se le presta a la ejecución presupuestal agregó cepeda mientras que el senador ciro guerra del centro democrático reclamó que no hay razón para la ausencia de la ministra de trabajo y más en el contexto de una desaceleración económica y la situación del empleo según los datos del senador efraín cepeda citante al debate la ejecución presupuestal con corte de agosto es del 37 47 por ciento ello quiere decir que de cada 10.000 comprometidos apenas se han ejecutado poco más de 3.747 los sectores más rezagados frente a pagos y apropiaciones son precisamente ministerio del deporte 19,1 por ciento trabajo 25,7 por ciento transporte 26,7 por ciento y hacienda 30,5 por ciento en mis 30 años en el congreso jamás había visto un ejercicio tan crítico precisó cepeda se estima que se han dejado ejecutar alrededor de 80 billones lo que corresponde a un 18,9 por ciento del presupuesto y faltan por ejecutar 220 millones en respuesta del ministro hacienda ricardo bonilla defendió que pese a que estamos en un escenario internacional muy volumen la economía colombiana está respondiendo en esa línea instó a diferenciar la ejecución presupuestal cuando el presupuesto se compromete para alguna modalidad de contrato y la ejecución de caja cuando se reciben los bienes y servicios o las obras se adelantan yo no puedo pagar por obras que no se han hecho ni contra avances de obra que no se han ejecutado en términos de la ejecución global con deuda a final de julio está comprometido presupuestalmente el 58 por ciento está comprometido en pago el 48 por ciento y está pagado el 47 por ciento del presupuesto general de la nación antes de la edición presupuestal defendió bonilla